En la pasada reunión en Santiago de los alcaldes de Chiloé con el ministro de Obras Públicas quedó agendada la visita a las obras del megapuente sobre el canal de Chacao, lo que finalmente se concretó. Fue el subsecretario de Obras Públicas quien llegó a la región y señaló la importancia de dar a conocer a los jefes comunales los avances del proyecto. Después de el orden que demandó una ingeniería bien sofisticada, antisísmica especialmente, y con esto no estamos terminando esta actividad, sino que estamos dando inicio a un proceso en el que vamos a estar especialmente conversando, dialogando e informando el avance de la obra y algún otro detalle que los distintos alcaldes representantes de las comunidades querrán venir respecto de esta obra pública que sin duda va a ser un gran aporte para la isla, para el país y también para su ambiente. Los alcaldes destacaron la oportunidad de recorrer las obras y confirmar en terreno el compromiso del ministro de Obras Públicas de terminar el proyecto a pesar de los retrasos que se han producido en la construcción por diversos factores. Se nos informó de que se había accedido a una solicitud de ampliación de plazo de la empresa y esto es de nueve meses más a lo que estaban proyectados. ¿Qué significa esto? Que si se tenía contemplado de que el puente iba a ser puesto en servicio el año 2025, ahora se retrasa al 2026. Los motivos de la empresa es justamente por los problemas que nos entregó la pandemia del COVID-19. Bueno, es una visita tremendamente relevante donde podemos constatar en terreno los avances de esta mega obra también y del significado que va a tener para nuestro país y para la provincia de Chiloé. Donde además esto es un compromiso también del Estado de poder mejorar y seguir en paralelo con las diversas necesidades que también tiene la provincia de Chiloé y que todos nosotros sabremos y necesitamos también que esas vayan corriendo en paralelo con las priorizaciones que corresponden. Pero aquí es importante recargar que esta obra sigue avanzando. La gente quizás tenía la sensación de que no se avanzaba porque la explicación técnica es que todo lo que se estaba haciendo estaba bajo el nivel del mar. Hoy día la obra empieza a florecer, a mostrarse sobre el nivel del mar y es lo que nosotros hemos podido compartir hoy día. Estamos hablando de una obra, como lo han dicho nuestro folero alcalde, de una gran envergadura a nivel internacional. Es una obra reconocida, tiene condiciones técnicas en relación específicamente a Chile en cuanto a los temas relacionados con terremotos. Tiene un estudio tremendo en el tema sísmico. Por lo tanto, estamos hablando de una obra gigante, gigante, que de alguna forma nos parecía súper complicado que estuviera como escondida, como que nadie sabía, como que era importante hacerlo. Por eso lo hice presente en Santiago. Muy grato, satisfecho, en realidad una gran obra, una mega obra. Yo quedé impresionado. Son más de 200 trabajadores que están acá de mano de obra, que es chilena, con el consorcio que es coreano, Hyundai y la inspección fiscal que son del Ministerio de Obras Públicas. En realidad, la pila norte, la pila central, la pila de Chiloé, tuvimos la visita en las tres. Nos han comentado cómo ha sido el arduo trabajo para primero consolidar la base de este puente que se ha tardado justamente por temas de clima, mareas, corrientes, pero que hoy día ya hay un avance ostensible para que esto se concrete. Va a ser el puente colgante más grande de Latinoamérica. Y será además uno de los puentes más grandes del mundo, con la mejor calidad en ingeniería. En terreno también se aseguró a las autoridades comunales de Chiloé que la inflación no impedirá el avance del megaproyecto, a pesar de los costos que se puedan producir en los valores de los materiales.